¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Aleclo Pizarro y hoy haremos una locura entretenida como muchas que tengo en el canal este episodio de la serie Ando en Micro corresponde al viaje completo de recorrido 503 de Transantiago en un bus articulado una ruta larga pero bastante llamativa esto es la zona del primer paradero en Pudahuel el día anterior revisé dónde estaba la primera parada y con mi amigo Alexis caminamos desde Enea hasta llegar a este sitio casi saliendo de la ciudad yo vivo al otro lado de la ciudad, al otro lado de Santiago esto es cerca del aeropuerto, es muy muy lejos pero pese a esa lejanía yo estaba muy motivado y muy feliz con la idea de hacer el viaje del bus 503 yo quería viajar y grabar en un bus articulado dejamos pasar algunos buses, vimos algunos buses de otros recorridos hasta que llegó el bus de la portada y el bus de este viaje si queréis, si, hazla a parar el recorrido 503 de transporte público de Santiago va desde Pudahuel a las Condes poniente a oriente, izquierda a derecha en el mapa y este episodio es presentado por mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros viajar en estos buses es una invitación a la aventura estos buses tienen motor trasero sentarse aquí atrás es una cosa bien graciosa por decirlo de algún modo el motor del bus es muy potente tiene que serlo para arrastrar toda esta mole de máquina y cuando el bus anda es como estar arriba de un avión cuando está despegando no es un andar elegante o quieto o silencioso, para nada es un movimiento vigoroso, si tuviera que describirlo la metáfora del avión es como lo más acertado solo que en vez de una pista de despegue plana y bien hecha este avión anda por calles periféricas llenas de hoyos, lomo de toro, resaltos entonces viajar en estos buses es vivir una experiencia de montaña rusa urbana de las calles, en estas primeras paradas no tomamos mucha gente el bus 503 de transporte público de Santiago usa San Pablo, Serrano, General Bonilla en General Bonilla hay casas de un lado, aunque no las veremos y tenemos canchas de fútbol en este otro costado incluso hay un vagón de tren antiguo que dice Barrancas porque parte del sector poniente de la ciudad tenía ese nombre, Barrancas alguna vez pasamos por aquí en el bus 514 un episodio que hice y publiqué hace algunos años atrás había poca gente, así que podía cambiar de asiento hay una mini rotonda y el bus dobla por avenida La Estrella una de las principales calles o avenidas de Pudahuel de todo este sector poniente desconozco por qué se llama La Estrella quizás alguno conoce la historia y puede compartirla aquí el bus 503 aquí atraviesa varios sectores residenciales Pudahuel es una comuna muy diversa que tiene muchos sectores de clase baja y media tiene sectores industriales, está el aeropuerto y hay algunas zonas muy pequeñas que son de clase alta, es una comuna bastante grande vive mucha gente en el trayecto, tanto acá en Pudahuel como en el final del recorrido veremos que Santiago no es plano, algo que ustedes quizás ya sabían la ciudad está en un valle en medio de dos cordilleras las vistas de la ciudad son muy bonitas hacia ambos lados pero en el mismo valle también hay algunos cerros y pequeños desniveles el viaje estaba muy relajado y tranquilo dentro de los hitos, el bus pasa por la plaza de Pudahuel que no sé por qué la plaza está aquí y la municipalidad está en otro lado lo que sí existe es un consultorio hay otras cosas médicas, la corporación ayuda al niño quemado, entre otras cosas para mí, debo reconocer, se lo dije a Alexis también ese día ver todo esto para mí es algo nuevo yo como vivo en el otro lado de la ciudad no suelo venir mucho a esta zona y no reconozco tanto las calles, los lugares voy aprendiendo en la medida que hago más trayectos de micros además de reconocer los lugares donde estoy es fascinante poder conocer, eso es lo lindo de esta serie entre muchas otras cosas bonitas que tiene el hecho de hacer estos trayectos pensar que vivo aquí, que exploro y me gusta conocer lugares o sitios nuevos pero aunque llevo años viviendo en la ciudad, años viviendo en Santiago siempre me quedan cosas nuevas por conocer, cosas nuevas por recorrer y todo va cambiando, a veces hago una ruta y muchas cosas se ven muy diferentes desde como las 10 la última vez, José Joaquín Pérez, que es la avenida donde estamos es una avenida muy importante de todo este sector poniente toda esta ruta o por lo menos parte de la ruta en el sector poniente tiene muchas poblaciones, casas, sectores residenciales y algunas partes industriales son sectores donde vive mucha gente, pero alguna vez tomé el bus 504 hasta el final en Pudahuel por acá pasa el 503, el 504 y de hecho estuve dudando sobre cuál bus tomar si grabar y viajar en el 503 o 504, bueno ya saben cuál elegir el tema es que no recordaba nada de esto, nada, 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 me sentía como una página en blanco lo que me contaba Alexis es que por la zona de Teniente Cruz hay varios locales comerciales bancos, servicios en lo que es la comuna de Cerro Navia, esto es otra comuna Cerro Navia se llama así porque hay un cerro pequeño que tiene ese nombre en el viaje y en el vídeo no veremos el cerro, pero está en línea con lo que les comentaba del relieve que tiene la ciudad, nos reíamos porque muchos de estos barrios de nuestros barrios, de donde vivimos, hay muchos locales de comida, muchos restaurantes o locales pequeños que tienen papas fritas con pollo, que tienen pizzas, ahora hace algunos años llegó el sushi de forma masiva, hay otros locales típicos que son de sándwiches, comidas caseras otros de comidas chinas y poco a poco entran otras influencias, comidas extranjeras la risa es que uno con la cuarentena está un poco guatón, pero uno ve tanta comida rica en estos locales y es difícil negarse, en tu ciudad, sobre todo si eres de otro país ¿qué tipo de locales o restaurantes caseros ves en tus barrios? nosotros estamos llegando a General Velázquez, en esta arteria está la autopista, hay un ramal de la ruta Panamericana y pasando esta calle, el bus toma la calle Mapocho y sigue su curso rumbo al centro de Santiago, al corazón de la ciudad, por la zona está una de las benzineras más baratas de la ciudad, es como un hito urbano, aunque no la veremos desde el bus, pero está muy cerca y en el camino varias veces nos pasamos mutuamente con un bus de 518 como que a veces el bus estaba delante y lo pasábamos y después ese bus nos pasaba y así cosas que ocurren en los viajes en migros, después de pasar avenida Matucana, el bus termina de circular por Quinta Normal y entra en Santiago Centro, en la comuna de Santiago Centro porque todavía nos falta para llegar al centro mismo de la ciudad, seguimos pasando buses, el mismo 518 de antes también pasamos una micro 502, acá la micro es femenina, es un sustantivo femenino la 502, la 503, la 104, aunque la palabra original sea microbus, el microbus, son pequeñas cosas que pasan en el lenguaje se subió un cantante callejero, hay partes que tengo con el audio sellanciado por si acaso por eso hay música rellenando, pero el joven cantaba bonito, es típico que sube gente a cantar la zona de Quinta Normal donde estuvimos antes son barrios antiguos, vive gente mayor, ancianos también hay sectores industriales y esta zona de acá yo no la conozco mucho el barrio Balmaceda, barrio Centenario, barrio Panamá, de lo que leía, de lo que investigué por aquí estuvo la central de fuerza, que era una central termoeléctrica chica y abastecida de electricidad a los tranvías eléctricos, esto con el 1900, una cosa así pero estas calles es común encontrar reyes de antiguos tranvías, hoy no hay ningún servicio de ese tipo en Santiago el bus dobla por Manuel Rodríguez, esto es la calle paralela a la autopista central, la carretera Panamericana porque en Santiago, en la ciudad, dentro de la ciudad se divide en dos general Velázquez y esta otra es la ruta principal de la Panamericana, las dos tienen mucho tráfico y colapsan porque hay muchos autos, cruzando la Panamericana y la línea 2 del metro que pasa debajo de nosotros entramos en el casco histórico de Santiago, ahora sí estamos en el corazón de la ciudad todo el sector del centro cívico, aunque el bus 503 pasa por unas cuadras más alejadas del barullo eso es algo que me gusta del centro, cada calle tiene un ambiente diferente muy marcado entonces caminas dos calles hacia el norte y esa de garabía o ajetreo de la plaza de armas toda esa gente, todo ese ruido desaparece y todo es muy tranquilo y callado nosotros vamos en esa zona, la zona entre comillas callada del centro pasamos por el Teatro Teletón, el Instituto Traumatológico y hay algunos edificios de departamentos igual vive gente en el centro, acá lo central y lo que le importa a los pasajeros es llegar al sector de estación Mapocho, donde está el puente Galicanto esa zona es muy importante, tiene mucha gente, mucho flujo de personas, gente que va a tomar el metro que toman bus a la periferia, está la vega central que es un mercado de abastos importantes muchas frutas y verduras, hay otros mercados también, está el río Mapocho es una zona muy concurrida y que también históricamente es de costumbre muy popular aquí se bajaron casi todos los pasajeros, incluyendo al cantante Alicanto se llama así porque el puente se construyó con cal, con claras de huevo y con piedras el puente antiguo digamos, no el actual abajo está la estación de metro y hay una parte del puente que descubrieron al excavar para crear la estación de metro, es combinación de Línea 2 y la nueva Línea 3 que tiene trenes automáticos veamos la ficha, el bus es un Cayo Mondego HA, chasis Mercedes-Benz O500UA, capacidad para 160 pasajeros estos buses traen motor trasero, piso bajo hasta la tercera puerta, tiene 33 asientos son 14 asientos en la primera parte y 19 asientos en el remolque el espacio para sillas de ruedas y la rampa también está en la tercera puerta el recorrido 503 funcionó con buses antiguos en 2007 y desde 2008 tiene buses con estándar Transantiago unidades Cayo Mondego H de 12 metros y los buses articulados de 18 metros como el bus de este viaje tengo muchas fotos de este servicio, he tomado varias veces esta ruta ahora vemos una sesión de fotos que hice en mitad Apoquindo en el terminal antiguo que tenía esta ruta porque ahora el terminal es muy diferente, hice muchas fotos y ese día acompañé a un conductor que tenía el bus con problemas, tuvieron que llevar el bus a departamental y conocí el terminal departamental pero eso es otra historia alejada de lo que es este recorrido desde 2012 los buses tienen color turquesa pero es la misma empresa y son los mismos buses no tengo tantas fotos de esta etapa porque ahora grabo, tomo pocas fotos, la mayoría son grabaciones y ahora las pongo en el otro canal de corto de transporte, estos episodios como siempre son presentados por mis libros, si te gusta lo que hago, amarás mis libros, hay packs con descuentos para quienes compren más libros y también hago servicios de edición de libros para quienes quieren publicar de manera independiente, cintarrotachile.com es mi medio de contacto en flota al día siguiente revisé este servicio en Transapp y había 12 buses trabajando en el recorrido 503 desde Pudahuel a Las Condes, solo en ese sentido, hay buses normales, biportales, buses articulados y en algunos horarios a veces hay buses eléctricos, en el mapa nosotros estamos en Calicanto demoramos 50 minutos y nos falta el otro tramo a Las Condes que demoró otros 50 minutos continuamos el viaje, al lado de la estación Calicanto está el Mercado Central es un lugar típico donde los turistas van a comer, hay muchos restaurantes tradicionales gastronomía típica chilena y venta de pescados y mariscos, tiene varios reconocimientos cerca de acá tomé la foto del bus antiguo de 503, aunque el sector, hay que reconocerlo, no es un sector tan bueno pasando calle Bandera, donde vemos que dobló un bus articulado del 207 comenzamos a entrar en otra zona del casco histórico de Santiago, es una división muy marcada les comentaba sobre las calles y sus ambientes y entramos a lo que conocemos como Barrio Bellas Artes esto en el otro lado de la calle está el Museo Nacional de Bellas Artes y el Parque Forestal este parque es muy bonito, muy caminable, Santiago en inicios de los años 1900 tuvo influencia francesa de arquitectura y paisajismo urbano un dato curioso es que se llama Parque Forestal de Rubén Darío por el poeta de Nicaragua me imagino que en algún momento alguien de Nicaragua verá este vídeo Rubén tiene poemas muy bonitos pero no tenía idea de que el parque se llamaba así alguien de Santiago sabía que el parque se llamaba así, nosotros le decimos parque forestal nomás pero hay una escultura de Rubén Darío en el parque, este bus cruza el río Mapocho a través del puente patronato y circula por unas cuadras de la ribera norte del río el río Mapocho generalmente tiene un color café por los sedimentos, por lo menos en esta zona de la ciudad porque si uno ve el río más arriba, cerca de Barnechea o saliendo de Santiago el río tiene aguas con colores más cercanos al azul, aguas más transparentes hay unas rampas en el río por el proyecto de tener ciclovías en la ribera del río Mapocho poder pedalear y ocupar esa franja de río como espacio público es un proyecto que lleva bastante tiempo en carpeta en la avenida Santa María tomamos algunas personas pero no fue mucha gente bueno, en general en todo el viaje no tuvimos mucho público pero es una excepción por la hora y circunstancias casuales porque el recorrido es muy importante y generalmente tiene bastante público se siente muy bien estar en este bus y espero que se transmita doblamos otra vez en el puente Purísima, a un lado tenemos el río Mapocho con la vista hacia el poniente desde donde venimos y la otra vista es hacia Plaza Italia la torre telefónica, la otra parte del parque forestal a mí el parque forestal me encanta, es un parque muy bonito, es fresco es ideal para conversar un rato, tengo bonitos recuerdos y bueno que a mí me gusta caminar, me encanta caminar, es relajante, es rico aunque ese relajo de esta zona contrasta mucho con el ajetreo que vive la ciudad está en otras calles cercanas, después de estar en el parque, el bus 503 entra en el sector de Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza de la Dignidad uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad esta parada también suele ser importante pero esta vez no había nadie mejor cuando uno graba mientras menos pasajeros haya es mejor por lo menos para mí porque me preocupo menos uno igual tiene que estar atento a todo cuando hace este tipo de cosas la zona estaba tranquila, está el teatro de la Universidad de Chile está el parque Bustamante, la torre telefónica que tiene la forma de un celular antiguo no la podemos apreciar desde el bus pero pueden verla en internet es un sector que tiene muchos significados y simbolismos al otro lado de la calle también hay un parque, el parque Balmaceda que es la continuación del parque forestal, son entornos muy bonitos para caminar nosotros ahora estamos en la comuna de Providencia la avenida Providencia en la que he estado cientos y quizás miles de veces porque he venido muchas, muchas veces cerca del liceo Lastarria, un liceo público había una fila de personas para vacunarse yo me vacuné hace poco con la tercera dosis, todo bien, todo normal la avenida Providencia y esta calzada que se llama Nueva Providencia es una arteria súper importante en la ciudad es la continuación de la Alameda que hemos visto y hemos mencionado en otros episodios y si Santiago es el centro histórico, la parte patrimonial y de servicios públicos Providencia es una mezcla hermosa de residencias con torres de oficinas centros comerciales y árboles, una comuna muy verde son paisajes familiares, familiares en el sentido de la familiaridad que he estado aquí muchas veces entonces después de tantos meses extraños de encierros que uno sale, que vuelve a encerrarse, que sales, vuelves a encerrarte es bonito ver lo que habitualmente veías la iglesia de la Divina Providencia los departamentos de Carlos Antunes por esta calle el bus 517 dobla, que es como en 503 pero un poco más corto y que tiene esta diferencia de calle son bonitas las torres de Carlos Antunes cómo será vivir ahí, debe ser entretenido poder mirar la avenida desde arriba nunca estaba en esos departamentos toda esta zona de Providencia es muy concurrida cerca de la estación Metro Pedro de Valdivia un sector muy bonito e importante es Metro Los Leones donde hay centros comerciales, muchos locales y edificios comerciales precursores del formato actual del mall, el shopping como dirían en otras partes algo que me gusta mucho en este sector es que es muy bonito la vista con los árboles la vista de la avenida Nueva Providencia aunque en primavera la alergia es casi imposible de evitar porque son plátanos orientales en el sector de Metro Tobalaba pasamos un bus rojo del recorrido C03 Tobalaba es una zona muy concurrida sector comercial, torres de oficinas esta es costanera center que es un centro comercial grande y una enorme torre con un mirador el mirador es bonito, muy bonito aquí confluyen la línea 1 y la línea 4 del metro estar abajo es convivir con un mar de gente curiosamente, tal como en el caso de otras paradas acá el bus no tomó a nadie, no había nadie y un rato más quedamos pegados muy cerca del bus que venía antes de nosotros el bus 503 que dejamos pasar y que terminamos pasando después nosotros llegamos antes al terminal que ese bus que dejamos pasar al inicio el bus circula por avenida Tobalaba una zona que es muy residencial, es tranquilo, quitado de bulla aunque no eras punta, el tráfico puede ser lento hay muchos autos en esta hora el bus dobla, cruzamos el canal San Carlos y un pequeño parque que está junto a avenida Tobalaba este canal cruza de sur a norte, el río Maipo al río Mapocho y en este lugar el bus se acerca a la estación Cristóbal Colón de línea 4 la última estación de metro que veremos entre comillas, porque no la vimos directamente yo me senté en el otro lado, pero es que había que disfrutar el viraje la avenida Cristóbal Colón es otra arteria importante en la zona oriente de Santiago ya estamos en la comuna de las Condes, sector de clase alta, residencial algunos locales comerciales, pero principalmente residencial en esta zona hay edificios, casas, es bonito, es bonito y tranquilo desde este lado podemos ver otros buses RAY 503 de otros recorridos que van paralelos al igual que en Tobalaba, el tránsito puede ser algo lento en algunos horarios aunque nosotros tuvimos tráfico expedito cruzamos Américo Vespucio, el parque que había en el bandejón central ahora no está, están trabajando en una autopista semanas atrás vimos el bus 501 que cruza estas mismas calles hay cosas que quizás les parezcan familiares 501 y 503 terminan donde mismo y van paralelos algo que me gusta es ver los buses que uno pasa esas carreras cortas que hay, que uno ve que está viajando junto a otro bus del mismo recorrido o un bus de otro recorrido te empiezas a preguntar cuál llega primero hasta dónde es como esa diversión sana de esos momentos mientras pasamos por avenida Manquehue, otra avenida importante de la zona el siguiente hito es la Rotonda Atenas donde confluye Cristóbal Colón, Tomás Moro Cuarto Centenario, Illos Domínicos es una zona lenta en tráfico y ya pasando ese hito porque este bus sigue su camino realmente no cambia de calle pasando la Rotonda es posible comenzar a ver las montañas esas montañas que se veían tan lejanas desde el otro lado de la ciudad nosotros empezaremos a remontar las faldas de estos cerros por esta zona donde justo vemos un bus eléctrico nuevo está la Casona Santa Rosa de Apoquinto al otro lado hay un centro comercial como el Plaza Los Domínicos la zona es muy tranquila y reposada el centro comercial también es tranquilo y silencioso y amplio el parque de la Casona es sencillo y tranquilo se llama Santa Rosa por Rosa Montt, hija del presidente Manuel Montt y el jardín que es el parque fue comenzado por Manuel Blanco Encalada otro ex presidente subiendo cruzamos la avenida Padre Hurtado y ya comienza a notarse la subida, la pendiente que cada vez será mayor pese a eso, el bus aunque tiene motor trasero no tiene ningún problema, es un bus muy potente por dentro, como les comentaba antes la tercera puerta tiene espacio para las sillas de ruedas, la rampa lo mencioné en la ficha, pero es más fácil verlo de este modo y después de cruzar por Harris la calle es más empinada todavía cruzando los 750 metros de altitud en Pudahuel, como para hacerse una idea al empezar nosotros estábamos entre los 400 y 450 metros algo así, la subida se nota ahora porque es más abrupta pero hemos estado subiendo en toda la ruta del bus mismo, tal como en el bus 501 casi no nos quedan pasajeros dentro del bus en vital a Poquindo, la última calle y los últimos paraderos quise salir de asiento para mostrar un poco más del bus que lo conocieran, no tengo muchos registros de estos buses articulados tengo un par de vídeos guardados por ahí, buenas sorpresas pero este viaje quedó bueno fue entretenido, fue mucho mejor de lo que pensé lo pasé súper bien con Alexi igual conversamos de varias cosas fue genial, yo disfruto mucho haciendo esto te invito a que te suscribas si te ha gustado tengo más viajes, más aventuras gracias a Dios puedo dedicarme a hacer esto a compartir estas cosas sencillas que tanto me gustan a que disfrutemos juntos de estos paseos de estos viajes y de la buena onda recorrer la ciudad, conocer sitios nuevos buses nuevos, cosas distintas es un placer que tengo de niño agradecido de la sintonía mientras vemos un bus eléctrico de Las Condes que los mostré en otra ocasión les deseo que sigan disfrutando de su vida de este viaje y de sus propios viajes cada día es una hoja en blanco para que la pinten como quieran amen, rían, disfruten y compartan sin amargura con los demás que Dios los cuide y los bendiga y no se despeguen porque veremos más cosas gracias 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 ¡buena buena! ¡Jajaja! ¡Estás fresquito! como cierre con Alexis, compramos almuerzo en una picada un restaurant barato de la zona, de estos restaurantes caseros que comentábamos esta es la zona del nuevo terminal, Nueva Bilbao como ven, el terminal es bastante diferente como aparecía en mis fotos ahora los buses suben por el cerro hasta un terminal compartido con varias empresas de transporte público que he mostrado en otras ocasiones y después de almorzar vimos el mismo bus 504 del inicio pero esta vez regresando a Pudahue sí, el 504, no el 503 quedó como tentándome para otro paseo pero tendrá que ser otro día porque entre todo este vídeo hay muchas baterías que quedaron sin carga pero eso, muchos saludos, que estén muy bien bendiciones y gracias por su sintonía nuevamente ¡Chau! 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 ın Gracias por ver el video.